...la fórmula para superar el problema. ¡Jubilado! 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 ¡Que se vaya! 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 Ya realmente estamos cansados, pero no importa, nuestra lucha va a seguir, porque es una causa justa. ¿Cómo puede ser posible que se haya estado haciendo oídos sordos hasta ahora y continúa esto, con la muerte de los jubilados? Eso es lo que se quiere en este país. Nosotros hemos puesto sangre, amor, lucha, hemos trabajado con honestidad, con disciplina y con honor. ¿Y cómo es posible que se nos trate como un mendigo, como unos miserables? Nosotros no nos merecemos esto. El gobierno es insensible a nuestros pedidos. El señor ministro dijo que fuéramos a pedir pan a la panadería. Y los jubilados fuimos y pedimos pan en la panadería y nos dieron. Nos dan de todo, lo que nos da el sueldo es ese señor. Que nos vamos a defender los 450 hasta la muerte. Como todos los miércoles, los jubilados volvieron a hacer oír sus protestas frente al Congreso Nacional. No sólo por la amenaza presidencial del decretazo, los diputados trabajan aceleradamente en la reforma previsional. Los jubilados presionan y la necesidad de incrementar los haberes y pagar el 82% móvil cuanto antes, aceleran el debate. Algunos legisladores son optimistas. Por fin hay futuro promisorio para los jubilados. De acuerdo a la información oficial que suministró el doctor Taki, que es el secretario de los ingresos públicos, el hombre que recauda dinero, podemos establecer que de los 700 millones de pesos mensuales que actualmente recauda el sistema, nos podemos ir a 1.200 millones de pesos. Esto significa casi el doble. Y hacen falta unos 200 o 300 millones más de lo que se recauda actualmente para poder pagar el 82%. Es posible que a partir del 1 de enero de 1993, los jubilados puedan realmente tener saldada, por lo menos, esta deuda ética que tiene la sociedad con los jubilados. Bueno, estamos sorprendidos, francamente. Porque hace un mes no había dinero. Ahora hay dinero. Ahora sobra. Ahora sobra, sobra según Tachi, sobra. Entonces, ¿por qué no nos pagan? ¿Vos se creen que los jubilados estamos viviendo del aire o de las promesas? Tenemos que vivir, comer, alimentarnos y medicamentarnos todos los días. Este es un infamio, es un genocidio. Por eso nos tienen vergüenza en manifestar que hay dinero y nos darnos un aumento a partir de mañana. Lo reclamamos retroactivo al 1 de junio. En aquel glorioso 21 de junio, creo que le dimos una... Gracias por ver el video.